Buenas tardes, mi nombre es Daniel Fuerza Vázquez, soy alumno de la Universidad de Puerto Rico en Catascoco y a continuación les voy a explicar un problema acerca de bonanza En la empresa bonanza ubicada en la Ciudad de México, dentro del área de soporte técnico se han detectado fallas en la app, generando perdas de grandes cantidades de dinero y descontentos en los usuarios, dando como resultado perdas de clientes y perdiendo la fama de ser un banco con servicio de calidad A continuación las interrogantes serían, ¿Cómo podríamos resolver el problema de la empresa bonanza en la Ciudad de México? ¿Y cómo podríamos mejorarla? No, 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 Daniel